bien buenas noches a todos bienvenidos la plática de hoy como seguramente vieron por ahí la propaganda se llama el hombre un ser contradictorio ese es el título que lleva la plática y vamos a platicar un poquito de la psicología humana de la naturaleza del ser humano que después de todo si nosotros quisiéramos decir qué tipo de universo Hashem creó y si nos preguntáramos por ejemplo es un universo heliocéntrico tal vez la respuesta sería que no qué quiere decir heliocéntrico que el centro es el sol o si quisiéramos decir es un universo zoocéntrico que quiere decir zoocéntrico que el centro del universo son los animales o si quisiéramos decir que nuestro universo es un universo fitocéntrico ningún parecido con la realidad que que quisiéramos decir que es un universo que el centro son los vegetales pero si decimos que el universo es homocéntrico entonces ya estamos más cerca de la realidad que hay que decir homo céntrico que es homos hombres homo sapiens sapiens el ser humano céntrico es el centro del universo y así lo podemos entender de dónde deberes shit porque porque después de todo cuando Hashem crea el mundo durante seis días lo está creando todo para quién para yo más y si va y julú a shabáin beárez mejor se van para el sexto día en que se crea el ser humano y por decirlo de una manera ya estaba la mesa puesta para el ser humano y el ser humano viene a gozar de todos los seis días de creación para que él pudiera ser el centro de esa creación como dice la llamada en sanedrín hayá badam lomar la persona tiene que decir para mí fue creado el mundo quién es mí como hemos hecho siempre cada uno y uno de nosotros los seres humanos entonces el universo es sin duda homocéntrico quiere decir que el centro de la creación es el ser humano como también está escrito que Hashem nos creó como a la imagen de Hashem fuimos creados aparte de todo el hombre ejerce su potestad sobre las demás criaturas ya vemos así que hay un reino mineral hay un reino vegetal un reino animal hasta por encima de todos quién está el humano el humano se sirve de todos los reinos previos a él del animal del vegetal y del mineral entonces todo lo que fue hecho en la creación fue hecho para quién para el ser humano muy bien aparte de todo pues el ser humano posee por excelencia algo que ningún otro ser en la creación lo tiene quién es qué es perdón esa característica su inteligencia aunque hay animales sumamente inteligentes aunque hay animales que tienen cierto tipo de comunicación aparentemente tuvieran cierto tipo como que de libre albedrío pero la inteligencia la capacidad de definir entre hacer el bien y el mal la capacidad de discernir a veces hasta sentimientos solamente los hay en el ser humano hay animales como por ejemplo los tigres que son interesantes el tigre que hace tigre macho cuando ya están creciendo sus hijitos vamos a decir así sus pequeños tigrillos que hace el tigre los mata para que los mata para que la mamá los deje de amamantar y vuelva a entrar en celo para volver otra vez a procrear con ella pues en el ser humano no se dan esas cosas entonces a veces los niños se portan que dan ganas de matarlos así dice la mamá pero nunca nada más nos quedamos con las ganas y no les hacemos nada pero no somos como ellos entonces tenemos la capacidad de tener un libre albedrío para discernir entre el bien y el mal inteligencia en el ser humano es un ser cuya grandeza la verdad es que la grandeza del ser humano es especial no se reduce solamente a dominar sobre el reino vegetal el reino antes el mineral el vegetal el animal sino todavía si vemos esferas superiores el ser humano también domina inclusive sobre los ángeles celestiales de cuál es la prueba la guemará de más ejes shabbat por ahí de la página 88 menciona y la guemará cuando moshe sube al monte sin haya recibir la torá ahí dice la guemará que qué hacía moshe rabbenu tuvo una discusión intelectual llamémoslo así no un pleito no hay que pelearse y menos en esta semana que espera chat coraj hay que llevarla por la paz en serio hay que tener cuidado de no pelearse nunca pero menos en esta en la semana esta perasha entonces qué pasa moshe rabbenu sube al cielo por la torá y los ángeles dicen no 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 se la queremos dar al ser humano que la torá se queda acá se acuerdan esa guemará y qué pasa finalmente a shem le dice pues defiéndete y moshe empieza a sacar argumentos sumamente lógicos oiga para qué la tienen ustedes ustedes no tienen problemas de tener la atracción por muchos dioses nosotros sí ustedes no tienen que cuidar shabbat ustedes tienen que respetar a sus papás nosotros sí etcétera y luego los mandos otros cinco mandamientos entonces vemos ahí que el hombre domina no solamente sobre el reino mineral vegetal animal sino también sobre esferas superiores esferas celestiales esferas de ángeles etcétera en pocas palabras el hombre cuando digo el hombre digo el hombre y la mujer por supuesto el ser humano casi casi podríamos decir que es lo máximo bravo un aplauso al hombre sin embargo ahí viene el pero sin embargo la verdad es que no todo es excelencia y no todo es distinción en el ser humano por un lado tenemos una grandeza maravillosa tenemos una posibilidad posibilidades de ayudar de dar bondad de dar amor de inventiva de creatividad de libre albedrío de ser serviciales de tener en una de nashem de ayudarnos los unos a los otros muchas cosas buenas tiene el ser humano pero por otro lado por otro lado y ahí viene el pero con todo y que tenemos grandes cualidades ahí viene el pero y permítanme para fines didácticos que nos veamos un poquito al extremo en el interior del ser humano hay veces tristemente hay pensamientos perversos pensamientos malévolos de corrupción de depravación de inmoralidad en el pensamiento del ser humano y ya no nada más en el pensamiento en la acción hay vicios en el ser humano tristemente hay gente que tiene vicio de qué de comer hay gente que tiene vicio de qué de fumar del alcohol de drogas tristemente un vicio medio de moda hoy en día cuál es el juego en mala hora llegaron los casinos a méxico se puede decir así en mala hora es una lástima cuánta gente no está como hemos hablado últimamente perdiendo y perdiendo su dinero en las casas de juego dando malos ejemplos a sus hijos etcétera situaciones que no son nada fáciles de manejar a veces requieren terapias para poder salir alcohólicos anónimos y comedores compulsivos y jugadores anónimos para poder salir familias que se han deshecho y destrozado por el juego situaciones nada fáciles entonces tenemos dentro de todo aparte lo que ya dijimos vicios tenemos excesos somos a veces deshonestos somos a veces libertinos pensamos en situaciones de vejación de promiscuidad de abuso etcétera mejor ya nos seguimos porque la lista es muy larga aunque obvio ya al principio de la plática dijimos las cosas buenas y maravillosas que hay en el ser humano imagínense por un momento que nos podemos sacar un pet espiritual un pet saben lo que es el pet es la famosa resonancia magnética de todo el cuerpo sanos 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 y recios todos bien pero imagínense que nos meten a un pet espiritual y cuando nos dan el resultado nos dicen oiga señor la verdad usted está muy muy raro por dentro y se desmaya la persona lo reviven dicen que tiene que pasó que tengo por dentro se mire señor por un lado vemos que hay mucha luz mucha claridad pero por lado por un lado dentro usted hay mucha oscuridad por un lado vemos orden en su vida por otro lado vemos un desorden por un lado vemos lo sagrado lo kodesh pero por otro lado vemos lo profano en su interior por un lado usted quiere hacer el bien pero por el mismo lado usted también quiere hacer el mal por un lado tiene cosas positivas y por un lado tiene cosas negativas que hace este señor se vuelve a desmayar no entendió nada jacito y se desmaya la tercera vez cuando le pasan la cuenta del pet imagínense como ahí se murió ya no se desmayó entonces uno podría contestar pues claro que cuál es el hidush tenemos yetserató y tenemos yetserató así es no ashim nos dijo tenemos un yetseratá desde que somos pequeños así es que cuál es el problema de esto pero no la verdad es que en el mismo ser humano podemos encontrar un ser que quiere entregar hasta su vida en ocasiones para qué para defender a alguien o para defender una causa humanitaria o por el otro lado ese mismo ser humano a cual estamos hablando de la misma persona puede actuar de manera violenta y de manera despiadada hay veces el mismo ser humano es misericordioso y bueno y a veces es cruel y malévolo hay veces es paciente y tolerante y hay veces es desesperado impetuoso e irrespetuoso y así es el ser humano y vamos a hacer un análisis de qué hacer con toda esta información y para eso obviamente tenemos que tener una base en la torá donde la torá nos demuestre que hay ejemplos en la torá que el ser humano así es ojo acuérdense nos fuimos un poquito para fines didácticos a los extremos pero también hay gente en el punto medio que es el punto medio gente equilibrada gente que sabe manejar sus instintos dominar sus deseos que la gente que como hemos dicho en otras veces es la que lleva el caballo él es el jinete y dirige al caballo no que el caballo lo dirige a él entonces si barujashem el mundo tiene gente muy buena y gente tiene que sabe manejarse en su vida con un punto medio un punto de equilibrio eso hay que saberlo también nosotros aquí nos fuimos un poco a los extremos como dijimos para poder entender un poquito mejor la plática ahora sí la torá trae algún ejemplo de situaciones que pudieran llegar a ser pues se van a sorprender que sí y cuando lea de quién estamos hablando en la perashá dejaré muot no no lo van a poder creer y les voy a leer aquí el pasúk dice acá el pasúk el perec te zain del libro de baikra el pasúk yudzain dice hasta ahí como siempre la costumbre una sola vez en en hibrid y lo vamos a traducir directo al español este pasúk de qué está hablando del servicio del cohen gadol en yoma kipurim en el amigdash para que se haga un poquito una idea este era el un dibujo del cohen gadol en el kodesh a kodashim allá donde estaba el harón con los querubines afuera y él traía el que toret y lo vertía en en el kodesh a kodashim y salía el humo que llenaba todo el kodesh a kodashim en el día de kipur exclusivamente en el único día en todo el año que podía entrar hasta aquí adentro antes él puede llegar nada más hasta afuera hasta donde estaban estas cortinas que dividían al kodesh del kodesh a kodashim pero aquí adentro solamente en el día de kipur vean antes estaba acá y él hacía eran precisamente el salpicado de la sangre los corbanote en esta cortina pero en el día de kipur hasta adentro hasta adentro era solamente una vez al año cuando el cohen llegaba al interior de lo que es el kodesh a kodashim y de esto está hablando nuestro pasúk vamos a traducirlo para para ver de qué está hablando el pasúk dice así y no debe haber ninguna otra persona en donde ahí en ese kodesh a kodashim cuando el cohen entre para hacer la expiación la capará al kodesh a kodashim la capará por todo el pueblo israel hasta que salga nadie puede entrar y aparte el cohen va a hacer la expiación por sí mismo y por su familia y por toda la casa de israel o sea por todo el pueblo de israel en el servicio de lo que tenía que hacer el cohen gadol en el día de kipur muy bien si analizamos nosotros este pasúk ese que vamos a tomar de referencia en toda la plática vemos que lo que hacía el cohen gadol era algo grande estamos hablando de el día de kipur donde empezaba por todo el pueblo de israel desde el kodesh a kodashim adentro no solamente hacía eso y lo que les enseñé del que toret en fin sino que hacía también pronunciaba el nombre de hashem nosotros como lo pronunciamos no como se escribe nosotros se escribe de una manera y nosotros decimos adó etcétera pero el nombre de hashem no lo estamos diciendo tal y como está escrito en el día de kipur hay dos versiones o que lo pronunciaba como se escribe o que pronunciaba un nombre de hashem de 72 letras imagínense de que estamos hablando algo sumamente sagrado y algo más y ahí va el mensaje principal de la primera parte de la plática que es ese algo más el cohen tenía que tener requisitos para entrar al kodesh a kodashim no cualquier requisito se acuerdan dice la gemara en yomá que la noche anterior no lo dejaban dormir toda la noche tenía que estar despierto estudiando torah no lo dejaban dormir y que tenía que estar una semana ya como que recluido antes de kipur se acuerdan y más allá que eso que ojo el cohen gadol no podía estar casado ni con una divorciada que es el cohen normal tampoco puede estar casado con una divorciada hasta la fecha se aplica pero tampoco el cohen gadol con quien ni con una viuda siquiera el cohen gadol no se podía casar ni siquiera con una viuda entonces cuando vemos esto de hecho eso está en el libro de baikra capítulo 21 14 dice el pasuk almaná o grushaba halalá zoná etéle lo yiká kim betulá me amá yiká jishá no podía tomar una almaná que es almaná viuda ni podía tomar una divorciada ni una halalá ni una zoná solamente podía tomar una betulá del pueblo de israel podía tomar como esposa entonces la ideología de esta prohibición no se entiende no se entiende qué quiere decir déjalo si se quiere casar ok con una divorciada no pero si quiere casar con una viuda déjalo que se case con una viuda porque no de hecho el cohen tenía que tener una coesposa por si llegaba en esos días previos a kipur lo aleno enviudar inmediatamente se casaba con la otra esposa que tenía como que de reserva para que para que no quedara en ningún momento viudo el cohen entonces la ideología de esto no se entiende cuál es el problema si el cohen se casa con una viuda que se case con una viuda cuál es el problema que es de quien tomamos este ensayo dijo citando al imre noam que viene en el libro share a harón sobre esta esta perashá dice un motivo que no se puede creer no se puede creer porque una viuda no dice acá no vaya a ser que el cohen gadol haya puesto su mirada en quien en una mujer casada y adentro del kodesh a kodashim cuando él entra adentro y que pronuncie el nombre de hashem como ya mencionamos ponga su pensamiento en matar al esposo de esa mujer para luego casarse con ella y es por esta razón que la torah le prohibió al cohen gadol casarse con una viuda entonces como dicen momentito no se entiende qué es eso de quién estamos hablando no puede ser para entender esto primero que todo vamos a hacer un análisis de quién estamos hablando estamos hablando de entre otras cosas de el hombre con mayor nivel espiritual en el pueblo de israel el cohen gadol dos estamos hablando en el lugar más sagrado del pueblo judío y de israel y de yerushalayim y tal vez de todo el mundo el kodesh a kodashim tres estábamos hablando del día de kipur el día más sagrado y cuatro utilizando qué recursos empleaba el cohen gadol vamos a explicarlo primero que todo el nivel espiritual de este cohen tenía que ser algo grande nada menos el hombre más encumbrado más sagrado de la generación el cohen gadol dos el lugar el kodesh a kodashim donde estaba la presencia de ashén era el lugar de máxima santidad digamos en la faz de la tierra tres en qué momento en el día más sagrado del calendario judío es el día de kipur y cuatro qué recurso usaba pronunciar el nombre de ashén y hacer de cuatro letras como se escribe o el de 72 de letras según cualquiera las dos opiniones o las dos opiniones ese era el recurso que él hacía para que para que de alguna forma bajara esa energía celestial a la tierra entonces de qué estamos hablando por acá cómo te puede pasar por la frente que ese hombre en ese lugar en ese día con ese recurso vaya a usar ese recurso para hacer tanto daño como pensar en matar al esposo de esa señora que me gustó que la vi que me quiero casar con ella mejor lo mato no se puede creer no se puede creer y que creen que la torá dice que por eso no se puede casar el cuen gadol con una viuda porque no vaya a ser que él en ese día en ese lugar en esa forma etcétera la vaya a enviudar como matando al esposo que vemos de acá lo que dijimos al principio de la plática por un lado el hombre es lo máximo está por encima mineral vegetal animal por encima por arriba de los seres celestiales ya explicamos los moshe les ganó a los ángeles la torá por arriba de ellos características inmejorables del ser humano pero por otro lado en el mismo ser humano que puede haber un presunto asesino increíble un probable asesino de quién estamos hablando no de alguien de ciudad de zahualcóyotl del cohen gadol en el día de kipur en el cohen shakobashi pronunciando el nombre de ayer no se puede creer y ese es el abismo profundo que hay en el interior del hombre así es la posibilidad de tener las dos cosas en un mismo ser de ser alguien encumbrado alguien grande o el mismo personaje caer hasta lo más bajo esa es la naturaleza del ser humano luego no se preocupen antes de irnos vamos a ver cómo podemos hacer para que si en nosotros hubiera esa dualidad no por esquizofrenia esquizofrenia es la gente que tiene muchas personalidades no no estamos hablando de eso simplemente porque nuestra persona pudiera ver situaciones en las que por un lado somos gente muy buena muy buena pero por otro lado que no me gane en lugar de estacionamiento porque me vuelvo un león o por otro lado que no que que no venga la muchacha el lunes porque pobre de ella el martes etcétera y como esos muchos ejemplos en la misma persona vamos a ver luego que tenemos que hacer dentro de nosotros cuando nos pase algo así pero vamos a traer antes otro ejemplo de la torá hay un ejemplo en el libro de bereshit capítulo 7 pasuk 7 bereshit 7 7 y de hecho es un rashid que no lo puede uno creer a menos que lo vea que está aquí escrito si quieres busca muy bereshit 7 7 para que lo veas ahí al principito del libro cómo está escrito viene el diluvio no a se encarga porque él tenía la emunidad suficiente para entender que venía de verdad el diluvio que no era un juego a shebe le dice hace el arca y se pone a trabajar no uno no dos no treinta no cuarenta no ochenta cuántos ciento veinte años no hace el arca era cuando la gente vivía un poquito más que ahora y se pone a hacer el arca no se va a un terreno ahí escondido en las montañas se va a dónde háganse cuenta al centro de la ciudad para que todos lo vieran haciéndolo y se pone a hacer la que la gente oye qué haces no para qué ese barco tan grande y se viene un diluvio si no hacemos teshuva a sheba manda un diluvio y la humanidad se va a destruir hay no por favor por favor y se iban pero un año dos años lo ven haciéndolo y haciendo la gente le preguntaba entonces quién era el prototipo de la emunidad del girachamain de la bondad quién era el prototipo de lo máximo no a no a y dice ahí en bereshit 7 7 un rashí que no se puede creer empieza el diluvio pasan siete días empezó a llover poquito pero es increíble era la shiva de metushelach metushelach matusalén que vivió 969 años era la shiva de él entonces como que no dijo no la shiva de metushelach está bien pero ya había empezado así a lloviznar que se veía que venía el diluvio acaba la shiva de metushelach y empieza a llover más fuerte y más fuerte y más fuerte y que hubieran esperado que quien fue el primero que se metía al arca no a y qué creen dice el pasú que no no se metió al arca y dice rashí saben por qué no se metió al arca no a se les voy a leer dice así rashí ya lo tienes no se puede creer dice rashí que por qué no se metió no no porque le faltó comprar este más pan bimbo y más carnes frías y qué más se les ocurre llevarse al arca que más se llevaría al arca fruta verdura huevos ahí pues aunque sea así como de campamento un año no 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 se metió dice rashí porque a los de poquita y muná creía pero no creía que iba a haber diluvio oye no se puede creer un momentito no no creía llevaba 120 años de su vida la gente lo tildaba de que no estás mal qué diluvio cómo crees que la humanidad se va se va a deshacer sin embargo dice rashí que por eso no se metió él dijo no puedo creer que el diluvio vaya a destruir este mundo en el cashem nos puso no lo puedo creer y por eso no se metía y dice rashí que era mi katané maná era de los de poca en muná porque que tenía todavía duda si iba o no a empezar el diluvio ojo voy a hacer aquí una nota ni del cuenadol ni de noa nosotros venimos a criticar a nadie se acuerdan siempre que decimos venimos a qué aprender de estos sucesos para nosotros no caer en situaciones así cuando se nos presenta algo en la vida hasbe shalom pensar que estamos criticando al cohen y a no a cualquier ser humano nosotros no criticamos a nadie nosotros venimos a aprender de todos entonces antes que nada hay que hay que abrir bien los ojos y decir qué pasa por qué no actúe esa postura cómo fue que pudo dudar de dónde uno se puede imaginar que no a que no a dudó no se puede creer con sus manos construyó el arca de dónde sacó no a esa actitud incongruente y cuál es la respuesta la misma que dimos para el cuenadol dentro del mismo ser humano pueden haber las dos cosas 120 años de entrega 120 años de críticas 120 años de dificultades 120 años etcétera y con todo y al final se le puede ser no puede ser pero cómo no puede ser si ya empezó a llover ya viene el diluvio casi casi las aguas lo metieron no se metió hasta que ya había torrentes de agua ahorita hace o no la semana pasada esta semana en un lugar cerca de turquía hubo lluvias tan intensas tan intensas que hasta los animales del zoológico se salieron supieron y mataron algunos tigres algunos leones están perdidos pero había un hipopótamo precioso más precioso ya hasta a mí me gusta a mi esposa le gusta ya se me contagió precioso pero grandotote que a la mitad de la ciudad hay en las tiendas y todo estaba el hipopótamo se salió se salió y ahí tiene a decenas de personas tratando de empujar a otros zoológicos no sé a dónde lo iban a llevar entonces igual acá los animales todos se metieron pero no a quise decir como como los este ríos que hubo en esa ciudad por turquía esta semana de tanta lluvia eso lo metieron a no baj al agua a la al arca perdón en el agua lo metió al arca entonces no es que él se metió solo qué pasó cómo se puede entender y aquí empezamos a llegar a la primera conclusión de la plática es que el ser humano el hombre es un ser lleno de contradicciones y así se llama la plática somos un seres llenos de contradicciones podemos subir hasta las alturas y en un abrir y cerrar de ojos podemos caer hasta las profundidades y si no analícenlo y véanlo en nosotros mismos en cosas buenas tal vez no tan extremas pero hay veces decimos por ejemplo saliendo de quipur no sienten como que flotan en la noche de quipur o después de la negra de quipur caray qué elevación espiritual qué bonito esto lo otro en shabbat en las fiestas en equis situaciones y de repente uno dice qué hice qué bajeza le grité a la señora que me estaba quitando mi lugar o me peleé con un vecino o no sé en el banco hice algo que estaba mal yo qué sé cosas así dice uno que hice la verdad es que esto es una lección para nosotros tenemos que tener cuidado con nosotros no era un hombre justo era íntegro confiaba en ashén pero después de todo no lo podía creer y esta es la característica y esta es la magnitud del ser humano entonces para tratar de pasar a la tercera parte de la plática y ver qué tiene que ver todo esto con nosotros la verdad es que el hombre el ser humano en nuestras vidas hombre mujer en nuestras vidas nos topamos con situaciones en forma bastante frecuentes de este tipo y sin darnos cuenta nos vamos en sentido contrario de modo que echamos a perder logros que ya tenemos de repente uno dice caray ya no como como en exceso ya dejé de fumar ya dejé de beber ya dejé de jugar ya no apuesto ya dejé de ser enojón en estos días lo leímos hoy en la mañana ayer fue todo el que se enoja todo tipo de geinam se suele traducir que hago como infiernos gobiernan sobre la persona enojona imagínense una persona trabajó en su enojo y ya no es enojón cómo se siente conquista todas esas cosas que le molestaban y molestaban a los demás avanza y de repente el ser humano que pasa las pierde y de repente el ser humano como que como que todo lo que tenía lo 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 pierde y todo todo lo que tenía el ser humano como que dice todo dónde quedó dónde dónde están todos esos logros que yo tenía les voy a dar un ejemplo de la vida real mucho gusto siéntese por favor un ejemplo de la vida real que 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 a todos yo creo que nos pasó alguna vez en la vida cuál es un señor imagínense que educa a su familia una pareja una señora en fin educa a su familia para que para ser gente buena ser gente noble ser gente decente ser gente que siempre hable con la verdad ser gente honesta leal etcétera todo valores y valores y valores y valores y valores y vamos a suponer que esta pareja tiene un niño de 6 8 9 10 11 años 12 años y vamos a suponer que es una niña y a los 12 años dicen qué crees te vamos a dar un regalo de bat mitzvá ay qué bueno cuál es el regalo de bat mitzvá te vamos a llevar a disneylandia hoy gracias 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 se la llevan a disneylandia cuando ve el papá lo que cuesta las entradas me arrepentí yo pensé que costaba como en la feria chapultepec 8 pesos no 10 pesos 80 dólares pagas la entrada disneylandia ochocientos dólares y le sacas todo el jugo llegas a las seis de la mañana te vas a las dos de la mañana con tal de que los ochocientos dólares más o menos no por favor sin cocas y sin hot dog y sin nada porque no puedo gastarme dos mil dólares en disneylandia pero total se van a cuando llega la entrada le dice el papá que educó a su hijita toda la vida a ser leal y honesta y hablar con la verdad y todo dice mi vida di que tienes 11 años no tienes 12 di que tienes 11 porque la de 11 paga todavía 50 por ciento y la de 12 ya para como adulto por señor se le olvidó una cosa toda su vida educó a esta chiquita ver con la verdad a no robar toda su vida educó a su hija a tener mucho cuidado ser honesta en un segundito este señor se le olvidó todo y echó a perder toda la educación que le dio a la niña más todo el dinero que pagó en la educación de la niña todo se vino abajo quedó claro hay veces nos pasan cosas así se nos olvidan los valores por nuestros intereses personales o el típico caso el papá que siempre dijo no fumes no fumes no fumes no fumes y el señor fuma no apuestas no apuestas no apuestas y el señor apuesta no bebas no bebas y el señor es un bebedor se entendió o maneja con cuidado maneja con cuidado y el señor ni cinturón de seguridad usa textea en el teléfono no sé lo estoy pensando lo voy a consultar con los gabaín pero me mandaron un vídeo filmado en israel que yo creo que es mitzvá es un link nada más de que quiere que lo vea el que no quiere que no lo vea no está tan así pero pasan dos tres accidentes reales de la gente que pasa cuando la gente habla por teléfono a shem que nos cuide no es un juego la gente textea mientras habla mientras maneja y la gente habla mientras maneja y la gente no es un juego yo creo que es mitzvá y ver qué que dicen pero yo creo que tú ya lo viste yo creo que es mitzvá que lo mandemos porque no es una vaciladita textear y hablar y 20 cosas más en el celular en israel los accidentes se han multiplicado muchísimo más por el celular entonces el papá le dice no uses el celular mientras maneja ya lo usa no bebas y él bebe no fumes y él fume no digan mentiras dile que no estoy etcétera quedó claro se acuerdan ejemplos así que una vez una amiga les contó entonces hay que tener mucho cuidado de ser congruentes en nuestra vida con lo que hacemos ahora bien hay que abordar otro punto más si no lo abordamos la idea que estamos tratando de traer entonces quedaría incompleta cuál es vemos que en nuestra vida si no nos sabemos manejar adecuadamente podemos caer en desórdenes profundos y no hay no hay cosa peor que el desorden en la vida de una persona no nada más hablemos que el escritorio acomodado que tu closet acomodado y que tú a la cena acomodada eso seguro que también y que tu coche limpio seguro que también hay coches que dices mejor me voy un aventón gracias no subas el hoyo un aventón no mejor tomo un taxi y se llama que que no piso acá todas migajas y esto y las bolsas de dice no está bonito ni che y ni che y se dice no está bonito la persona tiene que saber que el coche tiene que estar bien arreglado tiene que estar aspirado si no vayas a la gasolina que está aquí junto al globo se los aspiran por lo que quieran darle ahí de propina que esté aspirado el coche que esté bonito orden pero no estamos hablando ahorita de ese tipo de orden de qué tipo de orden estamos hablando el desorden o el orden que hay en el interior de nuestras vidas porque porque cuando hay un desorden nuestra vida está hecho todo un desorden eso genera ciertas consecuencias por ejemplo vamos a decir la siguiente cuando uno ve y dice caray eso salió mi pet por un lado bueno por un lado malo por un lado luz por un lado oscuridad por un lado honestidad por otro lado robo por un lado todo bien por otro lado todo mal puede ser que llegado a este punto la persona diga pues ¿qué puedo yo decir de mí? me desmoralizo hago efquer de mi persona en otra dicho de otra manera mi ánimo se va hasta el suelo ¿por qué? porque la persona puede llegar a una conclusión muy sencilla si noah que era ish, tzadik, ayave, donotave, talokim y talek noah noah iba detrás de Hashem cayó en dudar si el diluvio venía después de 120 años a ser el arcán si el cohen gadol, véanlo aquí con sus ropas de cohen gadol con las ocho ropas que nada más de verlo uno decía ahí llevaban los papás a los niños de vacaciones vea el cohen gadol, vea el betamigdash, vea los milagros que había en el betamigdash si el cohen gadol ese hombre no se podía casar con una viuda ¿por qué? porque podía pasar un pensamiento de matar al esposo para casarse con la señora que él vio no se puede creer, ese aparente desorden que hay en nuestro interior alguien podía llegar en este momento a decir ¿y yo qué? si ellos que eran, hay que reconocer, más grandes que nosotros, cayeron nosotros, pues también vamos a caer y la verdad, si ellos cayeron, pues francamente yo entro en una situación que se llama desmoralización anímica ¿qué quiere decir desmoralización anímica? pues qué, cómo se llama, Sheifot, cómo se dice en español qué expectativas tengo yo de ser mejor que ellos mejor me quedo como estoy mi vida sí tiene la verdad momentos buenos pero tampoco otros no tan buenos mi vida tiene altibajos ya me quedo así, ¿para qué lo arreglo? ¿para qué lo arreglo? pero esa es una idea equivocada y ahorita vamos a explicar por qué ese argumento de quedarnos con la desmoralización anímica es decir, yo nunca, es difícil que yo me arregle como persona que cambie que haga una estructura mental adecuada ya estoy empezando a preparar esa plática estructura mental adecuada que está difícil que yo llegue a eso ¿sí? eso no es lo correcto no está bien pensar así dicho en palabras mexicanas no está bien pensar así la persona que tiene que tener tiene que tener ánimo de cambiar y tiene que tener interés por cambiar y tiene que tener bien claro que cuando uno tiene errores en la vida los tiene que mejorar si no, es un foco de qué? de debilidad espiritual y cuando la persona tiene debilidad espiritual ¿qué pasa con ellos? en pocas palabras es una señal de holgazanería de flojera ¿sí? ¿de qué? de no querer mejorar y yo sé que soy enojón pues ahí me quedo si los coanim son enojones pues yo también puedo ser enojón y yo sé que soy codo pues sí es mi manera de cuidar el dinero pues así me quedo y yo sé que soy no sé qué más malas cualidades se les ocurran pues así me quedo yo soy un comedor compulsivo yo soy un jugador compulsivo yo soy un bebedor compulsivo así me quedo si el Kohen estaba en su interior las dos personalidades y Noach también pues yo también así me quedo así no se piensa en la vida así no se piensa cuando uno ve que es como en Shabbat estamos estudiando en la mañana que la Gemara en el tratado de Sotahuja 49 ve al final al final habla de los 15 signos de la llegada del Mashiach y ahí la Gemara que dice que uno de los 15 signos ¿cuál va a ser? dice que no va a haber buena relación entre la nuera y la suegra ahí está ya les dio gusto a más de uno y el suegro no nada más dice que a la bajamotá nada más ¿qué vamos a hacer? entonces uno ahí está si la Gemara lo dice ya tenemos permiso ¿para qué? para tener esa mala relación ¿y cuál es la respuesta? no señor no tienes permiso de nada te dice ahí nada más que es un signo de la época pero no quiere decir que ese signo tú lo tengas que tener el de tener malas relaciones con tu suegra no quiere decir que tengas que que estar con esa idea y vivir de acuerdo a esa idea no es un signo que hay casos así pero no quiere decir que tú tienes que hacer ese error ¿qué quiere decir? que evites tú caer en ese tipo de situaciones entonces al revés vamos a tomar las cosas y voltearlas en lugar de que digas voy a aquí aquí me quedo y aquí me rindo ¿por qué? porque hasta el Kohen caía y el Inoas caía yo también voy a caer no al revés tómalo como un signo y un principio básico de optimismo y decir aún con lo que el Kohen pensaba que podía con su pensamiento matar al esposo de esa mujer para casarse con ella como explicamos ¿sí? al revés el Kohen se sobreponía a eso no se podía casar con una viuda está bien pero se sobreponía por eso porque aquí está escrito que un Kohen con un mal pensamiento que tuviera que pasar con él caía muerto entraban encadenados para si su ropa que tenía como campanitas ya no sonaban los jalaban ¿para qué? para sacarlos de adentro ¿qué quiere decir? que con un mal pensamiento no un mal hecho caía muerto entonces claro claro sobre todo en la época del segundo de Tamigrash compraban el hecho de ser congadoras por ser y era gente mala y con todo y todo quería ser congadoras sabiendo que se iban a morir querían tener el honor de ser congadoras aunque sabían que se iban a morir y se murieron muchísimos ¿por qué? igual que Korach igual que la prensa de esta semana quiso honor sabiendo que el honor lo iba a llevar a la debacle y a la pérdida y al hoyo en fin entonces igual acá la persona que tiene que pensar aún con todo lo que se implicaba para el cuengador ¿qué hizo? ¿qué hacía el cuengador? sobreponerse le echaba ganas le echaba para adelante ¿y qué decía el cuengador? ¿sabes qué? me voy a consolidar como cuengador y si voy a entrar al Kosh HaKodashim y voy a controlar hasta mis pensamientos al revés no hay pretextos para desmoralizarnos anímicamente cuando alguien y este es otro mensaje importante de la plática cuando alguien tiene defectos del carácter que todos los tenemos unos aquí otros asados otros más otros menos otros seguidos otros no seguidos pero todos tenemos defectos de nuestro carácter hay que saber que no son otra cosa que eso defectos pero se pueden arreglar cuando hay defectos en el coche se arreglan cuando hay defectos en la cocina se arreglan en el refri se arreglan en la persona se arreglan son solamente defectos ni es tu esencia ni mucho menos simplemente son tendencias que se pueden corregir esta frase hay que repetirla cuando tengamos un defecto saber que no refleja ni mi esencia ni mi personalidad simple y sencillamente es una tendencia que tengo que corregir y se pueden corregir y son corregibles por eso hay que tomar el ejemplo ¿de quién? del Kohen Gadol el Kohen Gadol sí podía descender desde lo más alto hasta matar desear matar al esposo de esa mujer con la que quería casarse convivir pero también puede ascender a la máxima categoría de entrar al Kodesh en el día más santo pronunciando los nombres más santos ¿por qué? porque tenía la posibilidad de convertirse en alguien grande y en algo bueno entonces llegado a este punto para empezar un poco con la última etapa de la plática vamos a plantear la siguiente pregunta entonces ¿quién elige? ¿quién elige? ¿y cuál es la respuesta? tú eliges uno mismo elige la respuesta es que uno elige no elige a Shem no elige a nadie más que uno ¿por dónde quieres ir? te quieres ir por ser una persona que controla sus impulsos y llegar a la aristocracia a llegar a niveles altos o te quieres caer hasta el suelo y dejarte llevar por tus debilidades y rodar hasta el precipicio ¿a dónde te quieres ir? ¿quién eres tú? eres lo que tú decidas ser eres lo que tú decides ser ¿a dónde quieres llegar? ¿quieres llegar alto? ¿quieres llegar a ser una persona de alcurnia? no estamos hablando de dinero que quede claro de alcurnia aristócrata tampoco de dinero porque mi abuelo era el rey y mi bisabuelo el tatararrey no señor una persona que tú mismo sepas ser grande ¿cómo? controlando tus deseos controlando tus malos pensamientos tus malas acciones tus malas palabras controlando esa segunda parte que hay dentro de ti que te lleva a veces a caer bajísimo bajísimo como el caso que dijimos de Noah y el caso que dijimos del Kohen Gadol finalmente hay libre albedrío está escrito en la Torah hay libre albedrío la persona tiene albedrío pero cuando una persona se aferra a la verdad cuando una persona dice le mete se le mete no hay nada que lo pueda detener una persona que quiera mejorar constantemente su conducta nadie la detiene sus modales su carácter a veces tenemos buena conducta tenemos buen carácter pero tenemos unos modales que va a arminar hay que arreglar también los modales una persona refinada de buenos modales ¿se entendió? a veces una persona tiene buenos modales y a veces una persona tiene buena conducta pero tiene mal carácter a veces una persona tiene buen carácter y tiene buenos modales pero tiene mala conducta ¿se entendió? uno tiene que tomar ese trinomio ese triángulo y adaptarlo bien y uno adaptarse bien ¿para qué? para hacer las cosas de manera adecuada la baja de ánimo en pocas palabras cuando una persona dice no, no tengo ánimo de cambiar no tengo ánimo de mejorar sé que estoy mal en A, B, C, D etcétera pero no tengo ánimo no es más que señal de flojera de holganas holgazanería no es más que señal ¿de qué? de que la persona no tiene ganas de hacer un autocontrol de sus propensiones e inclinaciones es la verdad somos propensos a ABC ¿sabes qué? arreglarlas ay no, ahorita no no puedo para eso déjame irme de vacaciones déjame llegar y de regreso que descanse a ver si no señor eso se empieza desde ayer tienes que arreglar tus malas propensiones desde ayer claro pero hay que hacerlo no porque sea lo más difícil no hay que hacerlo hay que hacerlo ¿quedó claro? entonces ese es nuestro deber como personas y van a ver ahorita la conclusión que se refiere precisamente entonces en relación al tema con desmoralizarse porque a veces se desmoralizan ¿cuándo voy a llegar a ser como esa persona? ¿cuándo voy a ser como esta otra persona? no te desmoralices empieza desde hoy empieza desde hoy yo siempre digo si quieres ir del DF a Tijuana y vas rumbo a Mérida aunque estés a una cuadra de llegar donde dice Mérida bienvenidos a Mérida y ahí te das vuelta en U y a partir de Mérida vas a Tijuana ya vas en camino a Tijuana ya vas por el camino correcto te va a llevar tiempo pero ya vas en el camino correcto si sales de México hacia el norte hacia Tijuana pues qué tanto mejor pero en la vida siempre hay que saber dar vuelta en U cuando cuando tenemos malos hábitos malas cualidades malas conductas etcétera el Jafetz Haim escribe en su Mishnab Rural lo que se llama el Shara Tziyun en el Shara Tziyun abajo si ustedes ven un libro de Mishnab Rural está abajo sobre Alajot de Kipur sobre Kipur en el capítulo 622 inciso 6 de Shara Tziyun ahí escribe el Jafetz Haim algo que es importantísimo en la psicología del hombre y dice así lo voy a leer textual casi textual dice la persona se suele desmoralizar en su estado de ánimo arguyendo el pretexto que no puede arreglar los defectos de su carácter duro de su carácter recio de su conducta de modo que que sigue haciendo continúa incurriendo en su error hasta que finalmente se cae se cae en A, B, C situaciones en la vida la persona fácilmente se puede caer y dice el Jafetz Haim esta actitud es errónea pues de una forma u otra la persona tarde o temprano lo que viene a continuación está un poquito fuerte pero ya lo hemos oído y es una realidad y sucede y siempre en la vida que está preparado a que esto pasa dice pues de una forma u otra la persona tiene que restaurar su alma y regresarla a Hashem pura y limpia como la recibió y no se asusten lo dijeron hoy en la mañana lo dijeron elokai no nos dijeron el alma que me diste y tú a futuro tú me la diste me la insuflaste y tú a futuro me la vas a pedir es una realidad bueno que vamos a hacer es una realidad y dice acá más allá incluso debe regresar a este mundo terrenal en reencarnación dice ahí una y dos veces aunque Job dice que hasta tres veces hasta que corrija sus defectos de conducta es increíble hay que corregir los defectos de conducta no es cada vez estamos peores la verdad cada vez nuestros defectos de conducta cada vez los hijos le contestan a los padres de otra forma no se veían antes no es que yo sea muy viejo pero cuando yo era chico no se veía esto lo que está pasando hoy en día no se daba antes imagínense que va a ser en 20 años entonces dice acá que la persona finalmente tiene que regresar al mundo terrenal hasta que corrija sus defectos de conducta dice siendo esta la realidad de los hechos para qué quiere el hombre pasar por el trance de la muerte de la tumba y demás sufrimientos mejor que corrija de una vez dice así pasó con Yonah Yonah y ahí lo cita Yonah porque tiene que ver con Kipur está justo hablando de la Salajot de Minjá en Kipur y ahí trajo esto el Jafetz Haim que normalmente no habla tan fuerte y nada pero ahí es Kipur está hablando así dijo Yonah qué quería hacer Dios dijo ve a Ninive para qué para que la gente haga Teshuvah él no quiso ir qué hizo Yonah se acuerdan se escondió se escondió se escondió se fue a un barco compró todo el barco con tal de que el barco partiera porque antes los barcos no eran con fechas como ahora antes hasta que el barco se llenaba salía Yonah dijo cuántos faltan no como el 80% paz 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 me pagó todo vámonos me tengo que escapar porque si no me mandan a Ninive qué hizo Yonah mira Yonah no te pases de listo se empezó a mover el banco una tormenta pácatelas para abajo se fue al mar una bañera lo tragó y a dónde lo dejó en Ninive y total que Yonah tuvo que hacer lo que fue hacer a Ninive no se pudo esconder transmitió las palabras de Yonah la gente hizo Teshuvah se salvó Ninive etcétera dice el Jafetz Haim igualmente nosotros en nuestros asuntos particulares y dice ahí el Jafetz Haim que a eso se refiere la Mishnah 28 del capítulo 4 de Pirkei Avot que dice dice que no te asegure tu Yetzel hará que finalmente el Sheol ¿saben alguien lo que es Sheol? que es el sepulcro que no te asegure tu Yetzel hará que también es una tradición una traducción así el purgato abajo que el Sheol el sepulcro va a ser tu refugio porque porque a la fuerza naciste te creaste perdón alguien te preguntó señor espermatozoide ¿quiere conocer a esa señorita óvulo? no le preguntaron a nadie la verdad es que a nadie le preguntaron y después de que ya fueron amigos y se casaron el óvulo y el espermatozoide y después de todo naciste a la fuerza y a la fuerza vives y a la fuerza te vas ¿quién se quiere ir? nadie se quiere ir todos 120 años 240 480 queremos estar acá dice y finalmente y a la fuerza vas a tener que dar cuentas entonces no te desanimes dice aquí el jefez échale ganas porque después de todo hay una realidad que va a haber que afrontar tarde o temprano mejor afróntala de una vez cuando tengas una mala cualidad trabájala cuando seas flojo en decir ay pues yo no quiero cocinar pashabal ya estoy muy cansado muy cansada dicen las señoras que cocinen la muchacha oye pero es bishul israel es bishul goy no se puede ya esto es flojera ya no puedo estoy cansada no señor pues no seas flojo se entendió tefilín no que voy a poner tefilín sisit no pero con este calor para qué sisit se entendió la persona dice aquel jefez no seas flojo no seas holgazán tienes que chambearle adam la amal yulat vimos acuerdas semanas pasadas la persona nació para esforzarse y es lo que dijo el jafez haim para que nos vayamos todos con un sabor agradable dice que yo creo que no estuvo desagradable el sabor es un sabor real simplemente el mesilat y sharim en la senda de los justos el rabí el ramjar el moshej haim lutzatos el corón y brajá el dijo dice la persona no fue creada más que para gozar este mundo deleitarse en Hashem con Dios para deleitarnos de su mundo para eso nacimos creanlo que no nacimos para sufrir ahorita hay sushis se ven muy buenos por favor cómanselos llévenselos hagan lo que sea pero cómanselos y la fruta está muy buena y hasta la coca está muy buena se ve todo lo que sea el mundo y la lluvia y las nubes y las flores es un mundo maravilloso it's a it's a wonderful world había una canción así más o menos ¿no? así ¿no? Clemán más o menos es un mundo bonito el mundo es bonito la verdad es que el mundo es bonito y dice acá la persona fue creada para gozar de ese mundo dice acá y gozar este mundo y ver a Dios en este mundo es el máximo placer que puede tener la persona el mundo es maravilloso termina diciendo acá el alma sin embargo no baja aquí abajo ¿a qué? a ser consentida con cosas triviales o para dilitarse con una distracción vano o pasajera el alma baja ¿qué? a una misión específica en la tierra y entre las misiones más específicas como tú dijiste Rebeca ¿cuál es? arreglar tus malas cualidades pero vino pura el alma vino pura tal vez no o sea dos puntos el alma viene pura pero viene con su misión el hecho que venga pura no quiere decir que venga que no venga con una misión viene con una misión el alma viene a una misión ¿y cuál es la misión? ya la hemos visto de Barim 10, 12, 13 ¿se acuerdan? vean en su casa de Euteronomio de Barim 10 Pazuk 12 y 13 ahí dice a qué venimos al mundo entonces seguro que viene con una misión el alma viene pura pero viene a arreglarlo de vidas anteriores o si fuera un alma nueva que difícilmente en esta época pero tal vez la siga habiendo viene con todo y todo también a hacer una misión a gozar aquí dice a qué a gozar de las maravillas de Hashem y a través de cuidar Torah y Mitzvot la persona va a gozar y va no nada más a gozar fíjense bien sino la persona va a ser ese Tikun Olam que en otras palabras es restaurar al mundo a través de hacer Hashem el soberano de todo el mundo que es el objetivo de la creación eso es lo que que las naciones vean y digan oye este es el pueblo de Israel estos son los Yehudim qué bárbaro qué conducta qué modales qué forma de comportarse qué amabilidad qué inteligencia qué esto qué aquello bravo al pueblo de Israel ese es el pueblo elegido ese es el pueblo de Dios y yo quisiera hacer lo posible por agradar a ese Dios etcétera ese es el Tikun Olam porque de lo contrario si erramos lo único que estamos haciendo es degradar la figura nuestra que fue creada imagen y semejanza de Hashem se entendió es la verdad uno tiene que tener esa conciencia por ahí de vez en cuando cuando hacemos cosas que están mal hechas cada quien que sepamos qué es lo mal hecho a lo que cada quien se pueda referir cuando estamos haciendo esas cosas mal hechas sabes que me estoy llevando conmigo aparte de esa alma que es parte de Hashem se entendió como está escrito en Zorakadosh es la Neshama que es es parte de Hashem y la llevas dentro de ti porque Hashem nos insufló en las narinas su hálito de vida y la Neshama es parte de Hashem entonces tener esa conciencia no es para ponernos tristes ni llorar ni esto es simplemente para estar conscientes en la vida hay que estar conscientes cuando salgas ahorita a manejar y estás texteando y ahí vas en las curvas aquí de placet y todo por favor no lo hagan no lo hagamos Hashem la cantidad de accidentes que hay por el textear en el teléfono Hashem yo por eso a veces que hago de voz y Beliner voy a tratar de ni eso y hacerlo tampoco se entendió por el video que vi hoy entonces hay que tener mucho cuidado la persona tiene que tener conciencia que tenemos una misión específica para cumplir y que hay que tratar de no errar en esa meta y hay que tratar de hacer ese tikkun olam elevar el nivel de santidad que tiene nuestra alma es uno de los retos que tiene que vencer el humano el ser humano para llegar a un buen fin de su misión ¿se entendió? el cuen gadol el mismo podía hacer las dos cosas sí señor para que aprendas podía hacer el nombre de Hashem decirlo y en el lugar más sagrado y todo y mientras podía estar pensando en matar a un hombre para quedarse con su esposa barminar noah también nosotros cada quien de nosotros también entonces ¿qué es lo que hay que hacer? elevar nuestra santidad nuestra alma tiene santidad y ese es un reto que hay que vencer para llevar a un buen fin nuestra misión ¿y cómo se logra? ¿y cómo se hace todo esto? pues imagínense ¿cómo? ¿cómo? cuidando Torah y Mitzvot que nutren al alma y estudiando esa Torah que te dice ¿cómo? que te dice la realidad mira esta es la realidad no se anda con engaños que te habla con el emet pero es para nuestro bien y es para qué para llevar un camino ascendente en espiritualidad terminamos con una frase atribuida al gaón de Vilna que dijo si el hombre no corrige sus defectos de conducta ¿para qué entonces quiere la vida? ¿para qué queremos la vida si no es para corregir nuestros defectos de conducta? y nuestros defectos de conducta una vez que los corregimos nos da alegría nos da la sensación de decir yo soy el jinete y mis deseos y mis defectos y mis tendencias son el caballo yo lo voy a dirigir yo lo voy a arreglar hacia donde yo los que ven yo lo voy a frenar muy bien si muy buena señal que me hizo Clemán yo lo voy a frenar eso es verdad hay que frenar ese caballo a veces cuando nos lleva cosas que no hay que hacer y uno se siente satisfecho no hay mayor satisfacción cuando dices voy a comer ese pastel voy a comer ese pastel oye pero tiene mil calorías pero no se ve que no tiene toda la azúcar y los huevos y la harina todo adentro y cuando te frenas y pasan esos tres minutos de decir ya no me lo comí ¿cómo te sientes después? yo soy el jinete yo me pude aguantar cuando vas por un casino ¿cómo se llaman los casinos? caliente y ¿cómo se llama el buki y el no buki y esto y el otro y no juegas cuando se pasa una bebida y no te la tomas porque sabes que vas a manejar cuando se pasan situaciones así en la vida que dices no, no lo puedo hacer porque número uno Hashem está viendo número dos no va conmigo yo soy un ser humano que tengo un nivel espiritual muy elevado cuando logras te sientes muy satisfecho no hay mayor satisfacción que saber que estamos en el camino de Hashem luchando por mejorar la santidad de nuestra Neshama que es uno de nuestros retos y que siempre con alegría y fuerza y verajá para todos lleguemos a una buena misión en nuestra vida muchas gracias 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 al contrario a ustedes al contrario por favor hay sushis pasen a cenar porque si no los voy a tener que llevar a mi casa a nadie conmigo